El primer vino a batallar se tiene la carita rubarizada Esa sí tiró pita, esa vez casó que te vacuna Boludo, ¿querés rapear conmigo? ¿Qué querés te responda? Chupame la anaconda si ni siquiera contaste una Esa sí tiró pita y esto se estructura Callate boludo, no sabés ni lo que es la cultura Esa sí tiró pita y esa vez casó que es el brillo Dice, mirá, mirá mi peinado, yo me lo saco y tu millo Tiempo El toque en el enfoque con el pibito flashero A vos ni te compito, hazle juicio el peluquero Sabés que eres todo es mortal, la diferencia es abismal Vos sos comercial, al igual que David Bisbal Vas, pero vas mal Yo, es así, rap a medida Encima me viene con las zapatillas, esa deportiva Son media night, no sabés acotar con el mic No sé para qué se haces pose, sos el force Sí, pero mi rima, sabés que te toca esta conversa Este rima y le se esfuerza Tiempo